Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Mr. Review, donde te ayudaré y enseñaré nuevas cosas. En este video te voy a enseñar el proceso correcto para solicitar la monetización de tu canal. Y si aún no cumples los requisitos, también te servirá, ya que en algún momento lo harás. Y además te daré una pequeña guía para saber si tu canal es apto o no para monetizar. Y antes de empezar, si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte. Subo nuevo video todas las semanas. Y sin más preámbulos, deja tu lindo me gusta y quédate hasta el final del video. La monetización es uno de los objetivos de todo youtuber. Y aunque lo más importante es poder compartir lo que nos gusta, qué mejor que nos pague para hacerlo, ya que de alguna forma nos motiva a seguir creando más contenido. Pero antes de poder recibir un ingreso, debemos cumplir los requisitos mínimos que pide YouTube, los cuales son. Tener un mínimo de 1.000 suscriptores, más las 4.000 horas de reproducción, las cuales equivalen a 240.000 minutos. Sé que para muchos es una cifra parece distante, pero había hecho algunos videos que te servirán para mejorar tu contenido y así puedas crecer rápidamente. El tercer requisito que pide YouTube es tener la verificación en dos pasos. Esta opción es fácil hacerla. Esto es más que todo para tener tu cuenta de YouTube segura. Y también no deben tener ninguna advertencia o extrae vigente. Una vez hemos logrado todas estas cifras y tener todo en orden nuestro canal, vemos entonces cómo es el proceso para solicitar la monetización correctamente. Cuando hemos alcanzado las 4.000 horas y tenemos más de 1.000 suscriptores, automáticamente se activa este botón que dice postularme ahora. Lo que vamos a hacer es darle clic ahí y nos llevará a esta página en la cual viene el proceso en 3 simples pasos. Y aunque es muy sencillo el proceso, hay que tener en cuenta puntos clave para saber lo que estamos haciendo. Y el primer paso hace referencia a las condiciones del programa, en la cual nos explica cómo se van a repartir los ingresos generados. Al creador le corresponde el 55% y a YouTube el 45%. Esto es de lo más importante, te recomiendo que lo leas. Y simplemente seleccionamos esta casilla y damos clic en aceptar condiciones. Al acceder a esto, se actualizará la página y nos dirá que el primer paso ha sido concluido. Ahora damos en iniciar el segundo paso, en el cual tendremos que crear una cuenta de Google AdSense, ya que será la plataforma a través de la cual nos van a pagar. Damos clic en iniciar. Y nos dirá que necesitamos una cuenta para poder monetizar el contenido y recibir pagos. Damos clic aquí y vamos a seleccionar una de estas tres opciones. Ya sea que tengas una cuenta y solo necesitarás vincularla con tu canal, pero si no tienes una, te voy a enseñar el proceso de cómo la puedes crear. Vas a dar clic en esta opción y clic en continuar. Nos va a pedir que elijamos la cuenta con la que deseamos vincularnos, nos va a dirigir a AdSense. Comprobamos que sea la cuenta correcta. De no ser así, podemos cambiarla en esta opción. En sitios web, debes dar la URL de nuestro canal. No te preocupes en esta opción que no puedes pegar tu URL, ya que esta ya está puesta por defecto. Como ven, esta es mi URL de mi canal. Si quieren comprobar por ustedes mismos que su URL es esta, pues simplemente copiamos y pegamos. Y como ven, es la URL de nuestro canal. Después vamos a seleccionar esta opción para que puedan enviarnos informes de rendimiento. Ahora vamos a seleccionar nuestro país de origen. En mi caso, soy colombiano. Y en los términos y condiciones, vamos a dar clic en esta casilla y por último, en crear una cuenta. Ahora podemos comenzar a configurar nuestra cuenta de AdSense. Y en esta página, vamos a comenzar a llenar nuestros datos. Tenemos que elegir el tipo de cuenta. Te recomiendo usar persona física y después en nombre y dirección, podemos usar el nombre de nuestro canal. Pero yo te recomiendo poner tu nombre oficial. Terminas de rellenar todos tus datos. 12 segundos después. Y por último, presionamos en enviar. Una vez que aceptemos esto, te comenzará a configurar nuestra cuenta de Google AdSense. Y automáticamente volverás a la página de YouTube donde estábamos anteriormente. Si no fuera así, solamente tienes que presionar en redireccionar y listo. Al volver a YouTube Studio, nos dice que hay un tercer paso, pero esto ya no nos corresponde a nosotros. Automáticamente nuestra solicitud ha entrado en espera de revisión. Y ahora es solo cuestión de tiempo para que un especialista de YouTube revise manualmente que nuestro canal cumpla con los lineamientos y políticas de monetización, así como las normas de la comunidad y derechos de autor. Una vez que hemos enviado la solicitud, tendremos que esperar un lapso de dos a tres semanas aproximadamente para poder recibir una respuesta de YouTube, pero si tu canal está muy bien optimizado y no ha infringido ninguna norma. Este proceso se acelera como en mi caso, que recibí la respuesta en dos días. Un vez que fue analizado tu contenido, YouTube te envía un correo electrónico en donde te dirá si tu canal fue aprobado o rechazado. Si fue rechazado, te dirá los motivos y tendrás un lapso de 30 días. Para corregirlo y volver a enviar tu solicitud, y si tu canal fue aprobado, muchas felicidades. Ahora vamos a configurarlo para poder recibir ingresos. Lo primero que debes hacer es entrar a YouTube Studio y elegir los tipos de anuncios que quieres que aparezca en tus videos. Para eso entraremos en la opción de configuración, seleccionar esta opción y después elegir monetización. Y escoger los tipos de anuncios, yo te recomiendo seleccionarlos todos. Ahora entraremos en la sección de videos, en la cual se nos ha activado esta nueva pestaña, que dice monetización, por default, vendrá todo desactivado. Y lo que tenemos que hacer es dar clic aquí y elegir la opción activada. Esto lo podemos hacer individualmente en cada video. O podemos también seleccionar las casillas y después dar clic en editar. Luego elegir monetización y podemos activar todos los videos en una sola vez. Solo que esto te puede demorar bastante. Medio segundo después Hay que entender que existe dos tipos de videos para monetizar. Y esto puede afectar radicalmente nuestros ingresos. Los videos menores a 8 minutos solamente podrán incluir un anuncio, ya sea al inicio o al final. Mientras que en los videos que duren más de 8 minutos o más, podremos agregar más de un anuncio. Y lo pueden hacer de forma automática, donde YouTube detecta las pausas de nuestro video y elige el mejor lugar para colocar un anuncio. O también lo podemos hacer de forma manual y podremos agregar el número de anuncio que nosotros deseamos. Pero no hay que abusar de esta herramienta, ya que si un video contiene demasiados anuncios, puede ser perjudicial para nuestro canal, ya que la experiencia de usuario no será buena. Yo te recomiendo que no utilices más de 3 anuncios por video. ¡Sí, señor! Para agregar anuncios es muy simple. Seleccionas el video con más de 8 minutos. Eliges la opción de monetización. Ya estarán seleccionados los tipos de anuncios que configuramos en un inicio. Ahora daremos clic en Ubicar manualmente. Se abrirá esta ventana donde ya vienen los anuncios que YouTube recomienda. Pero si quieres agregar algún anuncio más, debes seleccionar Pausa publicitaria. Y automáticamente se agregará el video en el momento que elijas. Solo das clic en Continuar y después en Guardar. Y listo. Con esto ya tendrás agregado los anuncios de tu canal. Pero sabías que se han activado otras dos funciones para generar ingresos con tu canal. Pues así es. Estos son los Super Chats y Super Stickers. Y para activarlos es muy simple. Entraremos en la sección de monetización. Seleccionamos la opción Supers. Y damos clic en Comenzar. Se abrirá los términos y condiciones. Aquí debemos colocar nuestro nombre, dirección de correo del canal y el nombre de nuestra empresa. En este caso el nombre de nuestro canal. Y después seleccionaremos esta casilla y aceptamos. Al terminar de configurar, se activará el Super Chat y Super Stickers. Los cuales nos da la opción de recibir aportaciones de nuestros suscriptores. Las cuales van directamente a nuestros ingresos del canal. Ahora tu canal ha quedado completamente optimizado para recibir ingresos. Así que en los siguientes videos te enseñaré a cómo rellenar correctamente tu información fiscal que nos pide en AdSense. Y también te enseñaré cómo es que podemos cobrar los ingresos generado en YouTube. Así que suscríbete ahora mismo. Para que no te los pierdas. Ya que estoy seguro que será de gran utilidad en tu camino por YouTube. Cierto. Cierto. Si les ha gustado el video y les haya servido. Apóyame con un lindo me gusta. Y también si son nuevos en el canal. Apóyame suscribiéndose al canal. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y asimismo actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Si tienen alguna duda o problema déjalo en la cajita de comentarios que con gusto los responderé. Muchas gracias y que tengas un buen día.